Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde, siendo un poquito más de las 20 horas, con gente, obviamente, familiares de Manuel, Perea, familiares, amigos, allegados, pidiendo justicia una vez más con carteles. Vamos a escuchar. Piden la presencia del fiscal y han cortado directamente el tránsito, obviamente, pidiendo justicia, pidiendo una vez más que se acceder el caso, que los culpables, obviamente, sean aprendidos, que haya claridad en el caso Raquel. ¡Se lo mataron! ¡Vamos! ¿Qué esperan para levantarse y por lo menos aplaudir? ¡Tienen hijos! ¡Cobarde todos! ¡Vamos! ¡Justicia para Manuel! Alrededor de la plaza, justamente, para continuar con este pedido de justicia. Muchísima gente se ha convocado en esta marcha, acompañando este pedido. Y también, por secretaria de Seguridad, también, por secretaria de Seguridad, también, por favor. ¡Perpetua! 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 ¡No tuvieron que dar, no tuvieron que dar! ¡Vamos! ¡Perpetua! ¡Perpetua! ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora, directamente, luego de dar una vuelta completa al pedido de justicia, con las palmas bien fuertes, llegaron hasta aquí, hasta el frente de la comisaría local, para seguir con el pedido de justicia, en medio de un gran dolor, de llanto, de lágrimas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y del grito, como podemos escuchar, Emanuel presente, al pedido de justicia, realmente las voces son altas, fuertes, con mucho dolor, con mucha tristeza. ¡Aplausos! 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 ¡Que se pudran! ¡Que se pudran estos! ¡Aplausos! 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 Gracias.